Publicidades ART DJ Lalito Mix El que pone el ambiente Con tus besos me haces sentir bien Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamore Me traes bien loco todo el día pensándote Me atrevería a llevarte a banda tal vez Escribirte canciones, gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida, recorrerla constante Conocer lugares románticos también Llevarte a la luna, bajarte la donde Tú quieras mi casa, ves por ti, pelearé Ser el hombre que te ve lo que tú desees Yo sé muy bien con verte que tú me quieres La música a otro nivel Yo estoy contigo, se me va a salir Tú me tranquilizas al hablar bonito Ahí estás cuando te necesito Completar mi vida como un libro Error no has tenido, perfecta te miro Y si algún día es que discutemos Sé que nuestro amor no es del sonido Pase lo que pase estarás conmigo Ahí te va chiquitita Por Osla, un armado viejo Dell Records, ya se las da Nada es mejor que acariciarte Todas las noches, todas las noches Todas las noches recorrer tu bella piel Hermosa siempre, si no con maquillaje Tu vestidura tan casual no pretendes Por eso me enamoré la primera vez Supe contigo que iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro nunca se acabe La que se me enchina cuando tú te rimas Tu linda sonrisa es someta a ti Por el oído dices tus sillas Muerdes tus labios y me notizas Cierra las cortinas, prende una albelita Lo que quiero ahorita, tú lo quieres ir igual Esta rola va pa' ti mi niña Mil gracias por tenerme en tu vida DJ Lalito Mix Publicidades ART